Vale, dale manos a la cintura Da la orden, Víctor Bocarrillo Lea le va a pegar al arco Gool 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 Deportivo Cristal Fue con decisión Y qué clase para definir por parte del número 9, Ribense El Uruguayo Sergio Leal nos dice que esto se pone uno para Sporting Cristal, uno para Universitario De Balba de la cancha De Balba entonces, bueno se defiende con todo Universitario, no hay nada que hacer ¡Cintura Rival! Gool 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 Gool